Música Esta canción se la queremos dedicar con un aplauso para toda la gente que está viendo esto a través del Facebook nos están diciendo que están transmitiendo para todos los paisanos de Galeana que no pueden estar aquí un aplauso para ellos porque sabemos que es muy difícil estar lejos de la tierra también un saludo para Rosita y Rosa Grande de Jurubemba que nos están acompañando aquí gracias por venir a acompañarnos y a saludarnos Amiga Música Música En una tarde de invierno cuando te vi conmigo Los años en su cama muerejo muy joven Música 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 Que no se ha enamorado de una amiga Música Y ahora para muchos esa amiga es su esposa Música Que vive el amor Música 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 Te he sabido que contestaste, que era de tu hermano Y de tu boca oí decirme, no sé, es tonto, yo te amo Fuerte Me verás estas felices en decirte, que tú eres mía Eso bien fuerte Si eres tan solo tú, mi amiga Me enamoré de ti Que soy, ya Pertenezco a ti, solo soy de ti Pertenezco a ti, solo soy de ti Amiga Compleciendo a quienes al visitar una amiga Gracias, esta canción se le dio